Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Zuko, mi otra amiga. Bienvenidos a este, mi canal, a este nuestro canal y a este nuevo video de mitos de cuidado de la piel, que me parece que el primero fue un éxito, que les gustó, les pareció interesante. A mí me divierte muchísimo hacerlo porque creo que de estos mitos hay muchos y algunos son bastante divertidos, así que vamos a hacer una segunda parte y esperemos que podamos seguir avanzando con terceras, cuartas partes. Y les invito a dejarme sus mitos o ideas que tienen, que quizás no necesariamente estén erradas, pero quieren consultarlas, quieren saber la ciencia de alguna manera detrás del asunto. De esa manera podemos prolongar esta serie que me parece que es muy interesante. ¡Qué calor que hace! Ay, Dios mío, qué calor que está haciendo en este país este verano y qué horrible pensar en los calores que se nos vienen encima. La verdad que he pasado unos días que hoy mismo que esté grabando es una gran hazaña porque me cuesta mucho grabar con este calor. No tengo aire acondicionado ni en mi sala ni en ninguna otra de la casa, cosa que ya amerita el aire acondicionado. Se está volviendo un imprescindible navidad diaria, imagínense al nivel al que hemos llegado. Entonces, pelo atado siempre porque así puedo aguantar un poco el calor. Además el pronóstico me dice un día que va a ser 32 grados y a las 2 horas me dice que ese mismo día van a ser 34. Pero bueno, vamos a ponerle un poco de ánimo a estos días infernales con un videito nuevo que me encanta y me entusiasma hacer, así que empecemos. Vamos con el mito número 1. En verano no debemos exfoliar la piel o al menos no debemos hacernos peeling químicos porque el sol es tan fuerte, hace tanto calor que la piel puede sufrir efectos adversos relacionados con la exposición solar. Y esto, en cierta forma, tiene mucho sentido porque la piel está más vulnerable no solo porque los rayos UV están en un extremo de altos, sino porque hay mucha humedad en el ambiente, la piel suda y suele estar más sucia de lo habitual y demás. Por esto mismo está la idea muy extendida de que sobre todo en el gabinete cosmetólogas cosmiatral no debemos hacer ningún tipo de peeling en porcentajes más o menos altos para no agredir a esa piel que ya de por sí va a estar agredida por naturaleza. En esto hay algo de verdad y hay algo de mito, así que no vamos a decir que es un mito al 100%, es un mito al 60% porque depende siempre de muchas cosas. Primero que nada es necesario aclarar que en Argentina tenemos normativas relacionadas con la posibilidad que tenemos las cosmetólogas cosmiatras o dermatocosmiatras para utilizar ácidos en la piel. Hay distintos porcentajes a distintos pHs y nosotras no tenemos posibilidad de utilizar ácidos en porcentajes demasiado elevados y no sería de nuestra incumbencia utilizar ácidos descamativos que generen frosting. ¿Qué es el frosting? Se trata de una forma de cristalización que tienen algunos ácidos cuando los aplicamos a la piel y que nos indican, nos permiten saber muy bien en qué momento hay que retirarlo a partir de ver cómo se cristaliza ese ácido. No me voy a detener demasiado acá porque mi idea es profundizar en conocimientos cosmetológicos en un futuro pero ese tipo de ácidos que suelen descamar bastante potentes, si saben a lo que me refiero, esos que sacan pellejos, pero buenos pellejos y a veces son de color marrón o de color blanco. Los pellejos pueden tener distintos colores dependiendo del ácido que se haya utilizado. Ese tipo de procedimientos nosotras no podemos realizarlo, aunque hay que decir todo, muchas los realizan. Y personalmente no voy a criticar porque creo que está bien siempre y cuando las profesionales sepan muy bien lo que hacen. Ahora, en Latinoamérica hay distintos tipos de normativas como les decía y hay cosmetólogas o cosmiatras que tienen permitido hacer peelings a porcentajes muy altos como el 70%. No tengo ningún problema con ello y creo que las cosmetólogas o cosmiatras deberíamos poder hacerlo sin inconvenientes siempre y cuando la formación sea adecuada. Prefiero poner foco en una formación adecuada en instituciones que se pongan y se preparen a formar profesionales que puedan hacerlo antes que prohibirlo porque ningún tipo de exfoliación es inocua. Todas pueden llegar a tener consecuencias y sobre todo si estamos hablando de las exfoliaciones por medio de ácidos que pueden ser al 10% y pueden generar problemas. Así que si se trata de ácido siempre, siempre hay que tener los dos ojos muy abiertos. Cuestión, toda esta introducción es para decirles que las exfoliaciones por medio de ácido se pueden realizar todo el año. ¿Enero o febrero? Todo el año. ¿Febrero? Todo el año. ¿Y en diciembre? Todo el año. Siempre va a depender del tipo de cuidado que tenga la persona con la cual estamos tratando. Es un trabajo en conjunto. Si vos no te cuidas del sol habitualmente, si no tenés hábitos responsables, si no lo aplicas religiosamente cada 3 horas, entonces no vas a ser candidata para hacerte ningún tipo de exfoliación con ácidos en ningún momento del año. No solamente en verano, tampoco exfoliaciones como el dermaplaning que consiste en la exfoliación por medio de una cuchilla. Es una exfoliación mecánica, así como muchas otras exfoliaciones. Ese procedimiento puede terminar en quemaduras, puede terminar en manchas, pigmentaciones e incluso cáncer de piel. Hay muchísimos tipos de problemas que pueden derivar de haber hecho un procedimiento inadecuado a la persona, inadecuada en el momento inadecuado. Por eso esta idea es una idea que para mí tiene un porcentaje de verdad y un porcentaje de mito. El porcentaje de mito es que el sol, si bien agrava las circunstancias, no tiene por qué ser un inconveniente si sabemos cuidar nuestra piel, si la protegemos y si tenemos las conductas adecuadas. Tampoco es lo mismo trabajar en una cocina expuesta al calor y al fuego constantemente que trabajar en una oficina en la cual vamos, nos sentamos, estamos ahí y nos retiramos. Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta, pero no es una cosa de sí o si no, que es lo que más me gustaría que ustedes se lleven de este canal. Muchísimas cosas, incluso en el cuidado de la piel, son complejas. Siempre hay un matiz, una cosa gris en el medio, que es la que nos va a permitir personalizar cada caso y cada situación. Y vamos a ir al mito número 2. Vamos a hablar de la exfoliación de labios. ¿Qué pasa? Que todavía tenemos tantos exfoliantes labiales. Basta con los exfoliantes labiales. Exfoliar los labios es un gran, gran, gran error. Y últimamente he visto algo que quisiera no ver nunca más, que quisiera borrar de mis retinas y prenderme fuego a los ojos. Exfolian labios con punta diamante. Dios mío, los labios son ultra delgadosos. Es una piel muy, muy delicada de nuestro rostro, de nuestra carita. Y me voy a poner un poco de bálsamo ya que estoy hablando del asunto. Estoy usando este de todo moda, por supuesto que otra cosa iba a estar utilizando. Entonces, los labios al estar en contacto con nuestras mucosas son ultra delgaditos, ultra finitos, ultra sensibles. Y tenemos que tener cuidados especiales. Exfoliarlos no es tener un cuidado especial. Cuidado especial es humectarlos, es hidratarlos, es repararlos en la medida que haga falta. Pero si nosotros exfoliamos los labios con estos exfoliantes que vienen en todo tipo de línea de cuidado de la piel, podemos encontrar un exfoliante labial, ya sea en formato barra, ya sea en formato pote pequeñito. Hay miles de tipos. Lo que hacemos es retirar la capa de nuestra piel que protege al labio y lo mantiene hidratado. Es como si tuviéramos un film que retuviera el agua y evitara cualquier tipo de ingreso contaminante de gérmenes, bacterias y demás. Si retiramos el film, lo dejamos completamente expuesto a este tipo de agresiones. Además de que el agua es libre de irse, retirarse y quedar mucho peor de lo que estaba con anterioridad. Si ustedes tienen los labios resecos, sienten que se les parten, todo el tiempo tienen pellejitos, necesitan aumentar su rutina de hidratación de labios. Utilizar más mantecas de cacao, utilizar vaselina, utilizar hialurónico en los labios, utilizar cualquier tipo de producto que sea hidratante y un producto que selle. También pueden usar reparadores como la Cicaplast de la Roche-Posay, que es una crema extremadamente reparadora y muy muy linda. Exfoliar los labios no es una opción. No importa que tan suave sientan los labios después. A las horas, sin necesidad de que pase demasiado tiempo, a las horas lo van a sentir mucho peor de lo que estaba antes, mucho más reseco de lo que estaba antes. Incluso pueden empezar a ver pellejitos nuevos que antes no tenían. Vamos con el mito número 3. Este mito está relacionado con la idea de que las pieles grasas necesitan texturas livianas y las pieles secas necesitan texturas pesadas. Grasa liviana, seca, pesada, no es el santo grial de cuidado de la piel y no va a ser lo ideal para orientarse a la hora de conseguir, comprar y aplicarse una crema. ¿Por qué? Porque depende también de los activos que tenga esa crema. Y eso quizás ya lo han escuchado más de una vez. Pero el cuidado de la piel es más complejo de lo que parece y por eso estamos profesionales a las cuales deben acudir cuando necesitan armar una rutina que sea especialmente pensada para su tipo de piel. ¿Por qué es difícil? Porque son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué productos. Pero imagínense si además tienen rosácea, además tienen sensibilidad, además tienen agné, además tienen otras circunstancias de su piel más allá de su biotipo. Esto es un mundo, es un mundo y no va a ser este el momento en el cual yo les diga que tienen que usar cada tipo de piel. Pero sí, quiero que sepan que muchas cremas pueden tener texturas extremadamente ligeras pero no ser ideales para pieles grasas. Porque tienen, por ejemplo, ceramidas que es un ingrediente pensado para la producción de sebo en pieles secas que de por sí no producen tanto. El sebo en cierta medida protege a la piel y le ayuda a retener la humectación y las pieles secas carecen completamente de sebo y por eso necesitan algunos precursores de la generación de este sebo. Las ceramidas, por ejemplo, que es un lindo ingrediente para reparar la piel también es un ingrediente que va a fomentar la producción de sebo. Entonces su crema puede ser ligera, puede ser muy cómoda, puede ser muy suave y sedosa pero también puede ser la que les esté generando una sobreproducción de sebo que se suma al sebo que ya producen naturalmente. Y eso lamentablemente lleva a condiciones peores en la piel. Los ingredientes importan y por eso es necesario que dejemos de engañarnos con el asunto de la textura. Lo importante acá es que que una textura sea liviana no tiene por qué ser la única vara que utilicen para medir si ese producto les va a venir bien o no. Hay que profundizar un poquito más en el conocimiento de los ingredientes para saber si ese producto es realmente para nosotras. Sobre todo hoy en día que hay muchos productos que dicen ser aptos para todo tipo de piel solamente porque tiene una textura bastante ligera y bastante confortable y lamentablemente no es así. Ustedes me preguntarán, vuelvan a qué hago con mi vida entonces. Hagan una consulta con una profesional a la hora de armar una rutina. Al menos su primera rutina. Al menos las primeras nociones que quieran tener sobre el cuidado de la piel y de esa manera van a tener una orientación un poquito más clara para arrancar. Así que esa es mi mejor recomendación y en este canal por supuesto tienen un montón de información que los va a ayudar a orientarse. Vamos con el mito número 4. La idea de que podemos cerrar los poros con un producto cosmético. No es que no podamos cerrar los poros con un producto cosmético y sí podamos hacerlo con un producto dermocosmético o dermatológico directamente. Los poros no se cierran. Los poros son parte de nuestra piel y de nuestra genética. Nacimos con ellos y las características que tengan van a ser las que van a tener a lo largo de nuestra vida. Si nuestro objetivo fuera cerrar los poros estaríamos incurriendo en una catástrofe para nuestra piel que utiliza los poros como medio de contacto y de intercambio con el mundo exterior. Entonces no estaríamos haciéndole ningún beneficio a nuestra piel y mucho menos si pensamos que los poros es necesario cerrarlos por una cuestión estética. Ahora, ¿qué pasa con los productos que dicen que van a cerrar nuestros poros? ¿Están mintiendo? Sí, claro que sí. Todo ese marketing acerca de productos que mágicamente van a sacar nuestros poros de nuestras vidas es un marketing falso y se apoya por supuesto en campañas donde las modelos tienen muchísimos Photoshop en la cara y muchísimos filtros de manera que no se vea ningún tipo de textura en la piel ni siquiera los poros. Lo cual me parece bastante triste porque fomenta ideas y auto percepciones negativas y erradas acerca de nuestra propia piel pero tampoco estamos hoy para hablar de este asunto simplemente es importante que tengan en cuenta que lo que ven en televisión que lo que ven en redes sociales que lo que ven en póster gigantes en farmacias no es la vida real la vida real incluye a los poros y es importante que cada vez se visibilice más antes que ocultarlo pero sí es cierto que a veces los poros están más dilatados en ciertos momentos y gracias a ciertas circunstancias y podemos hacer algunas cosas para mejorar esa condición. La inflamación de la piel a veces genera dilatación de los poros e incluso la producción de sebo de manera exacerbada o exagerada también puede llegar a generarlo. Sean realistas con los objetivos que se pongan estoy a favor de tener claro que quieren conseguir con su piel pero sean realistas y objetivas. Vamos entonces al quinto y último mito de este video de esta jornada de mitos y se trata de la idea de que a las pieles grasas deshidratadas lo que tenemos que hacer es tratarlas como pieles secas y aplicarles cremas más pesadas o hialurónico y nada más. Que con eso vamos a mejorar la condición de deshidratación de esa piel grasa. Si ustedes vieron mi video de piel grasa deshidratada y piel seca en el que les muestro cuáles son las diferencias van a entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra y son dos condiciones completamente diferentes pero muy diferentes. Son dos condiciones totalmente opuestas y es necesario tratarlas con cosas totalmente opuestas. No van a mejorar una condición de deshidratación de la piel grasa aplicando cremas más pesadas al estilo de las pieles secas. De hecho lo único que van a hacer es empeorar esa condición porque van a generar mayor oclusión que es la que en definitiva les está generando la deshidratación. Lo que necesitan es completamente lo contrario. Lo que necesitan es exfoliar su piel para poder permitir que se hidrate. Lo que la está deshidratando no es que el agua se escape sino la oclusión que se ha generado en esa piel que no permite que el agua entre. La piel grasa deshidratada no se deshidrata porque el agua se escape en la mayoría de las veces se deshidrata porque el agua no entra. Y eso ya nos abre el panorama a un montón de circunstancias totalmente distintas a la idea de las pieles secas que efectivamente pierden agua porque el agua se escapa. Piel seca, el agua se escapa. Piel grasa deshidratada, el agua no entra. Entonces tenemos que tratarlas de formas muy muy diferentes. Y este sí es un mito al 100% que veo muchísimo, muchísimo en redes y cada vez que lo veo algo en mí se rompe. Mi corazón empieza a cuartearse porque pienso en todas esas personas que van a tomar estas recomendaciones y probablemente solo empeoren su circunstancia y probablemente no terminen consiguiendo nada de lo que están buscando conseguir. Así que estos fueron los 5 mitos de cuidado de la piel que quería esclarecer el día de hoy. Espero que este video les haya parecido revelador, interesante, entretenido, llamativo y confuso. ¿Por qué no? Porque así es el cuidado de la piel. No es tan sencillo como parece. Y acá estamos para ir desgranando algunas de estas cositas. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Les dejo un beso enorme. Nos vemos el próximo domingo a las 17 horas a las 7 de la tarde como ya es habitual en este canal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!